Hoy estamos celebrando el Día de Vito Patrono, después de algo conmemorado durante nueve días. Y hoy compartí en la radio, algo que yo sentí a partir de mis lugares, que a todos los años pasados mismo, como en este tiempo de pandemia, de cuarentena, yo tuve la sensación de que Dios nos partió un tablero, ¿no? Cuando uno tiene las cosas realmente acomodadas, una agenda armada, yo sentí en cosas, noviembre de este año, y pensamos ya en cosas también bien. Y de un día para el otro, todo eso fue nada. Todo eso que era prioridad, fue nada. Y de un día para el otro tenemos que repensar hasta la acusación. Ayer confesé, y en el momento en que me senté a confesar, me di cuenta que me decían tres veces que me han confesado. Y ahora, me detengo la misma sensación de sentir que es la prioridad que estoy dedicando a la gente, y ayer sentí la sensación de que era la prioridad que confesó. Y si, bueno, a usted no le pasa porque no se oscura, porque no se oscura, no se oscura, no se oscura, no se oscura. Y yo supongo que, a cada uno de ustedes, en su sueldo era el corazón mismo. El docente, cuando nos animaba a tibiar un trabajo público, nos entramos en la computadora y en el futuro nosotros empezamos a mandar trabajos prácticos en internet, decidimos leer y corregidos. La mamá en su casa de pronto se tuvo que centrar con el hijo a explicarle cómo estudiar. Tuvimos que acostumbrarnos a volver a convivir entre los que supuestamente nos conocíamos más. A mí me tocó aprender a convivir con mi soledad, por ejemplo, a tener que decir con mi mamá, y ahora, y sigue, nada tenés que cargar. Y de todos los horarios que tenemos, entonces no es de nada, guarda la cuenta porque no te sirve. Y qué bien que nos hace romper estructuras. Qué bien que nos hace a veces darnos cuenta que no porque siempre se hizo así, porque no porque ya estamos acostumbrados a esto, es lo que sí. Porque Dios nos obligó a poner la mirada en las cosas más importantes. De pronto sentimos, qué lindo es dar un abrazo en vez de un corazón. De pronto sentimos, qué ganas me tengo de compartir un mártir con alguien. De pronto sentimos, qué importante es dar un abrazo en la noche a juntarme con mis amigos, a tomar un café en la camiseta, a jugar a las cartas. Pero eso siempre lo tuvo. Pero ahora no lo tengo, daría cualquier cosa por recuperar. Y luego pasó una novena. Si hacemos novena, no hacemos novena. La hacemos vos y si hacemos en San Antonio, me retardo y me dijeron, tenés que ir a celebrarla acá porque en la tarde, la tarde no es un despedido. Y me dijeron. Entonces, bueno, ¿qué pasará en San Antonio? Acelerar con Iván y con el teléfono de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque esta experiencia es la más reconocida. Que las cosas que tenemos más cercanas, más sencillas, son las que nos informan. Para ustedes no nos va a celebrar acá, no se va a celebrar en cualquier otro lado. Porque este es el símbolo de la presencia de la iglesia en este pueblo. Y no otro. Y también fueron afortunados. Porque yo viví con la red de muchos curas que tuvieron y que celebraron sus fiestas patronales sin ni una persona. Y la fiesta patronal es así porque para la vida de la comunidad, para la vida de la comunidad, es un punto de influencia. Y que bueno que nosotros trabajamos en la iglesia hoy ejecutando el cargurro en nombre de todos porque crean que hay muchos en su casa que se quedaron. Porque les pedimos que los que formaron parte de su casa, que no se escondran. Porque nosotros queremos y nos queremos y nos queremos. Y ellos tienen ganas de estar en la iglesia, pero no están ustedes por ellos. Y que lindo que les podamos venir a decir a San Antonio, gracias porque estamos vivos. O ganar para nosotros un poco mejor, capaz de nos olvidar de esa mano. Pero gracias porque estamos vivos. Gracias porque ninguno de nosotros se desarmó. Gracias porque tenemos gente que nos olvidó. Gracias porque tenemos gente que no durmió para que nosotros hoy estemos bien. Gracias porque nosotros nos quedamos en nuestra casa, pero hubo gente que tuvo que volar. Hubo gente que tuvo que tener enfermo, hubo gente que tuvo que salir a auxiliar a otros. Gracias, San Antonio. Y te pedimos que sigas intercediendo porque hemos dado pasos importantes por esta oportunidad. Y es importante que seamos obedientes y cuidadosos. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.